Radio Red de RCN, Grandes Audiencias, en la Hora de la Verdad, al oído Al oído William, bueno señor, las FARC ya le contestaron a Juanpa Que esa idea del plebiscito rompe el principio de cualquier negociación Pero entonces no hay negociación o no, a ver, a ver, a ver, sí, sí, yo estoy perdida Ahí se cae la negociación o no, pregunto Uy, se va a tener Juanpa que dedicar a arreglar el problema del costo de vida Y de la producción industrial, que monté un supermercado Que monté un supermercado Sí, va a tener que enfrentar la realidad, el día a día de cualquier gobierno Porque hasta ahora ha estado escondido bajo el paraguas de la paz Pero insisto, si no llegan a un acuerdo en el tema de plebiscito, se cae la negociación, sí o no Pues eso es lo que dicen las FARC Lo que pasa, Montserrat, es que estamos enfrentados a un debate de mentirosos Y entonces uno nunca sabe si esto es en serio O si es simplemente una mueca que están haciendo para llevar a los colombianos a un nivel de preocupación Pero no, se van a romper las negociaciones Vamos a volver a la guerra ¿La guerra? ¿Cuál guerra? Nos van a matar Esto va a ser terrible Por Dios, plebiscito, constituyente De la calle va a salir corriendo Jaramillo hablará El general Mora dirá que las fuerzas militares están firmes Y el general Mejía Y entonces nos distraen y nos distraen a ver si no pensamos en los problemas Y eso lo arreglan de cualquier modo ¿Será una FARC? O sea, usted piensa que puede ser una estrategia Yo no creo Yo realmente no te he preocupado al presidente Un debate entre farsantes que produce Una farsa Otra farsa más, Montser Sí, pero realmente me parece que ese es un punto fundamental Y las FARC han sido coherentes en ese punto Siempre han dicho, no queremos plebiscito Y el gobierno ha insistido en que sí quieren plebiscito Pero entonces, ¿para qué hacer toda esta pantomima? Si al final no llegan al acuerdo del plebiscito o de la constituyente No hay acuerdo de paz o no No se le olvide que lo lógico y lo obvio Era un referendo Pregúntele a los colombianos Sí o no sobre los 5, 6 u 8 temas O 10 o 12 temas fundamentales Para que los colombianos digan sí o no Sobre temas específicos ¿Usted acepta que las FARC Vayan al parlamento Sin pagar por sus delitos? ¿Sí o no? Cosas así 8, 10, 12 preguntas No, el referendo no les sirve Entonces, eliminaron el referendo Se quedaron con plebiscito o constituyente Las FARC dicen que no les sirve sino la constituyente Y Santos dice que no les sirve sino el plebiscito ¿De acuerdo a eso? Sí, su ministro Están rotas las conversaciones Claro, están rotas Pero no se le olvide No se le olvide que ese es un debate entre farsantes Entre tramposos Entre mentirosos Entonces, ¿será cierto que están en ese desacuerdo? ¿O eso será mentira para terminar después? Nos hemos puesto de acuerdo Reunión en La Habana Hemos dado un paso sensacional hacia la paz Vengan aviones Los aviones de Sergio Jaramillo ¿Cómo se llama el avión de 22 millones de dólares? El Legacy El Legacy El Legacy Y el Beastcraft Y el de Santos Y todos montados en el avión para La Habana Y otro abrazo con Timochenko ¿No será que vamos para allá? Yo no sé Pero estuvo muy contundente Incluso el ministro de Interior Ayer dijo que cualquier otro camino Distinto al plebiscito Es un suicidio Para el proceso de paz Eso dijo el ministro de Interior Y el presidente Juan Manuel Santos Palabras más, palabras menos Fue esto lo que dijo Lo que se firme en La Habana Lo sometería a plebiscito Le guste o no a las FARC Pero es que en un proceso de negociación Tienen que llegar a acuerdos Esto no es que él vaya a imponer lo que él quiera ¿Qué respondió Álapé? No, Álapé Mire, Álapé A mí me parece En entrevista que le hicieron anoche A mí me parece Pues que está Bastante asustado Y muestra que están asustados De que el plebiscito se caiga O bien sea En las urnas por impopular Como lo señaló varias veces O en O en la corte Que son los dos escenarios posibles Pero le echó puñe al gobierno Claro Pero le preguntan ¿Qué pasa si se cae? No, no Ellos siguen ahí acomodados Es que Es que de ahí no lo sacan De La Habana Tomándose sus mojitos Nadie lo saca Pero pues la verdad Es que hay una Gran incertidumbre Frente a cuál sería El escenario Sin el plebiscito O si el plebiscito Se llega a caer Bien sea en las urnas O en Ante la justicia colombiana Pero No se le olvide William No se le olvide Que ya mandaron A De La Calle Al mensajero de oro A que dijera Que tal vez No se necesitaba Ni plebiscito Ni constituyente Claro Pero entonces Sale Santos A decir en Twitter A todo viento Que Él hace plebiscito Guste leonó a la guerrilla Hombre Pues que lo firme En mármol o en piedra Que ya sabemos Cuánto vale la firma Del presidente En mármol o en piedra No vale nada Y van a terminar Con la tesis De que no se necesita Ni lo uno ni lo otro Que con el acuerdo De La Habana Es suficiente Dice un oyente Que firma como O'Hir En nuestro chat Dice La hora de la verdad Debería explicar Diferencia de constituyente De las Farc Y constituyente Uribista Que son Las diferencias son grandes Pero en los medios De comunicación Intentan hacer creer Que es lo mismo Y que Y que Uribe De alguna manera Está pensando como las Farc No Nada que ver No Es que Uribe Y el Centro Democrático Realmente estamos pensando En una Asamblea Nacional Constituyente Conformada como Un ciudadano Un voto Y entonces Así elegimos A los constituyentes Que tendrán por objeto O por misión Hacer una nueva Constitución Para Colombia Que dicen las Farc Que quieren una Constituyente Pero a su manera Donde Se divide Por tres La constituyente La tercera parte La ponen ellos La tercera parte Se pone por elección Popular Y la tercera parte Por los Organismos Populares Las Juntas Comunales Los sindicatos Es decir Otras Manajados muchos Por ellos Entonces se quedan Se quedan con las dos Terceras partes De la constituyente Y la constituyente No podrá tocar Lo que llaman Las cláusulas Pétreas De los acuerdos De La Habana Es decir La constituyente Tendrá que respetar Esa constituyente La de ellos Tendrá que respetar Lo acordado Entre De La Calle Y Márquez Y el otro Y el otro problema Del plebiscito Doctor Londoño Y compañeros Es el tema Del ELN Porque entonces Hacen plebiscito Para las Farc Y después Que va a pasar Con el ELN Otro plebiscito Para el ELN O como va a hacer eso Yo creo que hay Una encrucijada Muy muy difícil No eso En el noventa Y en el dos mil dieciocho Otra constituyente Y punto Para darle gusto Del ELN Porque ayer Ayer Escuchamos Al señor Alapé En una actitud Totalmente Crítica Frente al gobierno De Juanpa Yo pensé que Yo parecía El centro democrático Bueno William Pero como El problema Hay problemas Vitales Que no dan tregua Señor Y hay Y hay un problema Que es de todos los días Porque los colombianos Compran la comida Compran el diario El colombiano pobre No va al supermercado A sacar un carro lleno De cosas No va al mercado libre 15 días O para un mes No El colombiano Va a la tiendita Donde le fían Lo del diario Y cuando termina La semana O la quincena Y le pagan Va a la tienda Y paga Lo que debe Ese es Esa es la jornada Del colombiano Y todos los días Que va a la tienda Encuentra las cosas Más caras Entonces Había que descubrir Un culpable No es el gobierno Con su política Agropecuaria No es el gobierno Con su devaluación Que hizo todas las cosas Importadas más caras Y estamos importando Más de 10 millones De toneladas De alimentos Todos costosos No Son los almacenes De las grandes superficies Y entonces Ya la emprendió Contra Fenalco Y contra sus afiliados Y la culpa Del costo de vida Lo tienen Carulla El éxito Jumbo ¿Cuáles son los otros culpables? Bueno Estamos con el que representa A todos esos culpables A ver si tienen la bondad De bajar el costo de la vida Vendiendo más barato Y ganando menos